José Luis el Negro Sánchez es una voz autorizada para hablar acerca de ciclismo y de vueltas a Costa Rica. Este miércoles lo encontramos en las calles generaleñas minutos antes de la salida de la última etapa del Giro 2017. Para el primer ganador de la Vuelta a Costa Rica, una última etapa saliendo de Pérez Celedón por el Cerro de la Muerte es una de las mejores decisiones que se pudieron tomar, pues se trata de una etapa reina y que puede cambiar los resultados del máximo evento pedalístico del país. Definitivamente que este año el cambio que hicieron es muy interesante, porque es la etapa reina de la Vuelta, como dicen, la que quita y pone, porque definitivamente subir ese cerro, tanto de allá para acá como de aquí para allá, es la muerte. Definitivamente que es así y se ha dado eso, de que ciclistas han venido aquí y terminan en esta última etapa ganando la Vuelta. Hasta el año pasado se cerraba con el circuito, hoy se va a hacer lo más tradicional. ¿Le gusta hacer más? A mí me parece más interesante como está programada hoy. Aunque Sánchez acepta que como pedalista nunca le tocó correr entre el Cerro de la Muerte en una Vuelta a Costa Rica. Me tocó en una etapa que se hizo aquí, pero no de vuelta. Sánchez ganó la Vuelta de 1965 y recuerda cómo nunca recibió premios en efectivo por ganar una carrera pedalística. Bueno, solamente, bueno, yo en toda mi carrera nunca gané. No había premios en efectivo. Entonces lo único que gané fueron trofeos, medallas y pergaminos. Pero en toda mi carrera no fue solo la primera vuelta. Con el paso del tiempo las bicicletas es uno de los principales cambios. Todavía él le recuerda aquellas bicis de su época. Lo que es hoy, la organización, los ciclistas, en realidad muy profesionales, casi que nada que envidiarle a los europeos, definitivamente. Los materiales que usan ellos son los mismos que se usan en el Tour de Francia, Giro de Italia. O sea, las bicicletas son marcos en carbono. Una bicicleta que está pesando alrededor de 12 libras. Nosotros corríamos, eran las profesionales de la época, pero esas bicicletas pesaban 28 libras. Porque lo que era aluminio era nada más la manivela, la multiplicadora y el tubón de asiento. Y ahí todo lo demás era una tubería. No era una tubería así como tuve cañería, no. Pero sí era aliación, pero era bastante pesadita. José Luis El Negro Sánchez, el primer campeón de la vuelta, engalanó las calles. De San Isidro del General.